Hola, bienvenidos al cuarto cuento de Semillas de Crecimiento. Ya sabes que cada cuento está basado en una historia correspondiente a la meditación. En este caso se titula Las vallas. Maestro, necesito su ayuda. Usted dijo que en el camino hacia la plenitud se halla el no juicio. Bien, que si no pudiésemos comparar, el juicio no existiría. Que juzgamos a una persona fea porque la comparamos con alguien atractiva. A alguien bueno porque lo comparamos con nuestro concepto de malo. Lo alto porque tenemos el concepto de bajo. Que comparamos el mundo que nos rodea usando la tabla de nuestras creencias y valores. Nuestra forma de ver las cosas y, sobre todo, nos juzgamos a nosotros mismos porque nos comparamos con quien nos gustaría ser. Es, pues, la comparación quien valida el juicio. Estoy intentando no comparar para no dar validez a ese juicio. Pero me resulta imposible no hacerlo. Distingo una manzana madura porque la comparo con otra que no lo es. Incluso puedo saber que es una manzana y no una pera por comparación. Distingo a mis compañeros por sus distintos rasgos y así saber quién es quién. Comparo además la sensación tan distinta que me hacen sentir cada uno de ellos. Y de esa forma paso más tiempo con unos que con otros. Los comparo conmigo y me siento frustrado, pues están más avanzados que yo. Noto cómo me comparo con quien quiero llegar a ser. Sin embargo, estoy aquí precisamente por eso. Para hacer ese cambio en mí y avanzar. Me encuentro confuso. Sé que de esta forma le doy valor al juicio. Y así no puedo ser capaz de mirar la esencia de lo que es y me alejo de la plenitud. ¿Qué me aconseja, maestro? El maestro le respondió. Un día, un joven y prometedor alumno, viendo que no era capaz de no emitir juicios porque todo lo comparaba, apeló al universo para que le concediese la sabiduría de no comparar. El universo escuchó su plegario y se llevó su don de la memoria. Tan solo podría recordar las cosas durante 24 horas. Todos pasaron a envidiarle. Vivía cada día como si fuese el primero. No sabía el nombre de las cosas, ni la forma, color o aroma que deberían de tener. Simplemente eran, y así las disfrutaba. Al no saber lo que era alto o bajo, bonito o feo, no ponía adjetivo a las cosas. Al no ver a los demás desde sus creencias, al no vivir bajo unos valores, no juzgaba a nadie y tampoco se juzgaba a sí mismo. No podía compararse con quien le gustaría ser. Sencillamente vivía en un estado de sorpresa, de plenitud, como vive un niño de meses que descubre todo su mundo por primera vez. Un día salió solo a dar un paseo. En mitad del campo le entró hambre. Mirase alrededor y tomó unas vallas que estaban junto a él y se las comió. Esa noche el universo le reclamó. Había aprendido a distinguir las vallas buenas de las venenosas, pero se le olvidó. Querido alumno, el león caza a la cebra débil porque aprendió a distinguirla de la sana. El mono a tomar la fruta madura y no la podrida. El elefante sabe que no es una gacela. Sin embargo, el león no juzga a la cebra. El mono tampoco juzga a la fruta esté comestible o no. Y el elefante no se juzga por no ser gacela. Mira la finalidad con la que comparas, su para qué, de dónde te nace y empezarás a distinguir los juicios. Mira tu juicio y aprende a ver si nace de una comparación sobre una creencia, un valor, una necesidad, un deseo tuyo y conocerás mejor tu verdad. Al final, te darás cuenta de que yo no soy maestro y de que tú no eres alumno. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente cuento de semilla de crecimiento. Un abrazo muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias!